La Fuerza Pública dio a conocer en su informe al Consejo Municipal que en el Cantón de Pérez, Seleón, de enero al 15 de diciembre de este 2023 se reportan 13 homicidios, es decir, un incremento de un 160% en comparación con el 2022 que fueron cinco casos específicamente. Este informe precisa algunos detalles para que la población conozca cuál es la situación que se prevé. En el caso específico de cuáles son los móviles que se utilizaron. Ajuste de cuentas, venganza en el año 2022 fueron dos casos para este año 2023 fueron siete casos por esta situación, una diferencia de cinco casos. Tema de riña que sería un móvil en el caso del 2022 solo se reportó un homicidio en este tema y en este 2023 estamos hablando de tres, una diferencia de dos y un no determinado. En el año 2022 se dieron dos homicidios y en este 2023 tres homicidios. Si vemos la cifra por distritos específicamente dónde sucedieron estos hechos, en San Isidro de El General ocurrieron dos en el 2022, para este 2023 también ocurrieron dos en este distrito primero. Daniel Flores es el que contabiliza la mayor cantidad. En el año 2022 se contabilizó uno en ese distrito y en este 2023 ya lleva cuatro. Cajón se presentó uno en el 2022 y para este 2023 ya lleva tres. La Amistad no reportó el año anterior, pero en este 2023 ya se reportaron dos casos de homicidio en ese distrito. San Pedro no reportó homicidios en el 2022, pero ya en este 2023 registra uno. Peggy Valle reportó un homicidio en el 2022, pero en este 2023 no contabiliza. Y en el caso de Rivas no contabilizó en el 2022 y en este 2023 ya se registra un caso. Homicidios, ahí sí desgraciadamente tenemos un número elevado. El año pasado, en el 2022, se dieron cinco homicidios. A la fecha de hoy ya tenemos trece homicidios. Ahí sí hemos subido, desgraciadamente. Ojalá y podamos, le decía yo al principio que estaba acá en la tarde, que podamos, o que más bien nuestros legisladores puedan hacer algo para mejorar las leyes de Costa Rica. Las leyes son muy flexibles, dan muchas oportunidades a las personas. Este es un tema preocupante para las autoridades. La mayoría de casos son por ajuste de cuentas y muchas de esas personas fallecidas no son de la zona. Y ese tema que usted me habla del tema de los homicidios sí es preocupante. De hecho, lo hemos visto a nivel país. Es una afectación muy grande al pueblo de Costa Rica. Sin embargo, pues igual nosotros aquí en Pérez de León no estamos ajenos y sí hemos tenido un crecimiento. Pero esperamos que este año 2024 tenemos más alianzas con nuestras demás autoridades y podamos mitigar este problema para que el año 2024 cerremos con números positivos en este tema de homicidios. Y es que en este caso también, don Marvin, muchos de esos homicidios, las personas implicadas muchas veces no son también del cantón, ¿verdad? Es correcto. Sí, ese es un tema que en veces personas de otro lugar llegan, o más bien los vienen a tirar o a matar en el cantón y no son de aquel lugar. Ha pasado ya en el sector de Guanacaste que han aparecido personas muertas y son de Paso Canoas, por ejemplo. En la mayoría de los casos es por ajuste de cuentas. En realidad, muy pocas veces, yo tengo ya casi 40 años de traer en la fuerza pública y nunca me he dado cuenta que maten a un señor que ande ahí recogiendo coyoles, recogiendo sacos de coyoles en la palma africana. Siempre, siempre hay personas... A menos de que sean víctimas colaterales. Es correcto, a menos que sean víctimas colaterales, como también ha ocurrido en otros eventos. Es muy difícil que eso suceda con personas trabajadoras, personas humildes. Otro aspecto que indica el jefe cantonal de la fuerza pública es la seguridad para estos últimos días del año. El Ministerio de Seguridad Pública tiene en funcionamiento desde el 2022 un nuevo modelo preventivo de gestión policial y en ese nuevo modelo preventivo de gestión policial tenemos dos estrategias. Hay una que es la que trabajamos directamente nosotros, la fuerza pública, en asocio con la municipalidad. En este caso siempre pedimos el apoyo al alcalde o a la vicealcaldesa o a la persona que ellos estimen conveniente que trabaje con fuerza pública porque sabemos muy claramente también que los señores alcaldes y vicealcaldes pasan muy, muy, tienen una agenda muy ocupada y entonces ellos delegan en su mayoría de los casos. En la fuerza pública precisan que trabajan mucho en la seguridad y por ello es que se ven ahora más oficiales en la calle en San Isidro del General. En esa primera línea de acción que es intervenir integralmente problemática de búnkeres de manera articulada con actores estratégicos, eso lo trabajamos básicamente con el OIJ y otras instituciones que nos han ayudado, la fiscalía y a Dios gracias pues tenemos números positivos en ese sentido. Este año para nadie es un secreto, porque toda la prensa que estuvo muy pendiente de los diferentes operativos y los diferentes allanamientos que realizamos con el Ministerio Público, los jueces y el OIJ. Entonces pudimos tener resultados positivos. Cierto que hay mucho por hacer, hay muchas cosas que no se dan porque la gente en veces no denuncia, de ahí aprovecho también la oportunidad para decirles a las personas que denuncien por favor. Inclusive hay un número 1176 que la gente no utiliza, es un número gratuito para estar reportando las ventas de drogas y la gente en veces no lo hace. Entonces aprovecho el medio. El 1176 para reportar este tema de las ventas de drogas que en veces la tenemos a la par de la casa o al frente y no lo hacemos teniendo teléfonos. Entonces aprovecho eso. Otro tema que hizo referencia a la atención a las personas en situación de calle. Casi que creo que fue en el mes de noviembre que se hizo una campaña importante donde se estuvo trabajando ahí con diferentes instituciones donde se les cortaba el cabello, se les daba cómo a dónde bañarse a los señores estos que están aquí en la calle que ahora ya no se les dicen indigentes sino personas habitantes de la calle con mucho respeto, ¿verdad? Porque son seres humanos también. Entonces eso es importante, este trabajo se hizo mancomunadamente con muchas instituciones que estuvieron tomándole la presión arterial y un sinfín de actividades que se hicieron también con la caja y estuvo presente la municipalidad, la fuerza pública y otras instituciones más. La cuatro, intervenir la problemática a través de actividades deportivas y culturales, recreativas y artísticas, priorizando los sectores con mayor vulnerabilidad. Ahí también estuvo presente la municipalidad y muchas otras instituciones también trabajando estos temas para promover el deporte y muchas actividades culturales, inclusive recuerdo que yo estuve también en una actividad ya en este sector donde hacen las actividades grandes en los meses pasados. Las autoridades se mantienen brindando vigilancia.